En qué momento los sueños acaban En qué momento la tristeza se apoderó Los sueños tienen que acabar, pero no es el final Hay más de una salida sin pagar Sé que vale la pena intentar Sé que el dolor es temporal El tiempo cambia para bien Y no puede parar Las cosas no son como antes Que tienes que acostumbrar El tiempo nos enseña Que debes continuar No hay vuelta atrás El tiempo arranca Tantas cosas Que al nacer te dan Nos dejan marcas en el alma Hechas para recordar Que si estás vivo es porque Tienes algo que acaba Algo que sana No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Forza te das Las marcas de tus brazos hablan solas, el sangrar no es una opción. Sé que no fue tu momento, pero te juro ya pasó. Date cuenta que este dolor no es tuyo, tu egoísmo está de más. Deberías pensar en los demás, de que vale la pena intentar. Sé que el dolor es temporal, el tiempo cambia para bien. Y no puede parar, las cosas no son como antes que tienes que acostumbrar. El tiempo nos enseñará que debes continuar. No hay vuelta atrás. El tiempo arranca tantas cosas, que al tracer te dan, nos dejan marcas. En el alma echas para recordar, que si estás vivo es porque tienes algo que acabar. Algo que salta, no hay vuelta atrás. 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 Gracias.